Hola, muy buen día, bienvenidos a los 90 segundos del día de hoy y voy de inmediato con el tema del momento. Préstenle mucha atención. Un nuevo video que se filtró ayer donde aparece el senador Roy Barreras dando algunas instrucciones para que el pacto histórico gane las elecciones presidenciales generó todo tipo de reacciones desde el día de ayer. En el video que ustedes están viendo se observa cómo el senador Barreras explica algunas estrategias y métodos para ganar espacio en la campaña política. En sus apreciaciones Roy habla de dividir, que están listos para la batalla y que hay que fabricar las diferencias entre las dos campañas. También se percibe cómo el senador Roy Barreras habla de Sergio Fajardo y señala que no es confiable y que genera una amenaza. Obviamente esto se dio en su momento cuando el doctor Sergio Fajardo aún era candidato presidencial. Sobre este video y sus detalles se están generando mucha polémica y varios dirigentes políticos del país se están pronunciando. Uno de ellos que se pronunció tan pronto se conoció el video fue el doctor Federico Gutiérrez. No me sorprende lo que hizo la campaña de Petro y el mismo Petro para desprestigiar a sus rivales políticos incluyéndome. Todo saldrá a la luz. Quien hizo parte de un grupo ilegal que mataba y secuestraba es capaz de lo más mínimo que es desprestigiar a otros. Y por su parte el excandidato Sergio Fajardo también escribió sobre este tema. Llevan años destruyendo al que se les enfrente y no se arrodille. Utilizan todas las estrategias y formas de lucha. Dividen tareas en privado para que unos aparezcan como ángeles en público. Falsos. Se puede hacer política limpia. No lo duden. Llegará el momento. Estos son los mismos de siempre. Y finalmente sobre este tema y que ha generado incluso más discordia, pero no con las demás campañas, sino con el pacto histórico fue lo que escribió el senador Gustavo Bolívar. En una sola frase él dijo lo siguiente. Uno, dos, tres. Hay gente que resta más de lo que suma. Siento vergüenza. Lo dicho por Gustavo Bolívar precisamente deja ver ante la opinión pública que hay un conflicto interno también en el pacto histórico. Porque Bolívar es muy amigo de Petro. Es senador igualmente, al igual que el doctor Roy Barreras, pero los dos no comparten muchas cosas dentro del pacto histórico. Lo cierto es que se ha perdido, se ha perdido el trabajo que se venía haciendo por los candidatos en primera vuelta, donde se hablaba de propuestas para generar un conflicto hoy entre las campañas que nada de eso le conviene al país. El director del nuevo liberalismo, Juan Manuel Galán, aseguró que es falso que haya condicionado su apoyo a la candidatura de Gustavo Petro a cambio de puestos y dinero para solventar las deudas de su partido. Además dijo que aparte de asesinarlos físicamente, ahora Gustavo Petro pretende asesinarlos moralmente respecto a estas declaraciones que ha venido dando. Juan Manuel Galán hizo público un comunicado en las últimas horas donde escribió esto. Respecto de las calumniosas declaraciones de hoy en algunos medios de comunicación por parte del señor Gustavo Petro, el nuevo liberalismo rechaza enfáticamente sus mentiras que solo reflejan su ánimo de retaliación por la decisión del partido de no respaldarlo. Finalizó asegurando que no se equivocaron al decidir no darle el apoyo a Gustavo Petro en la segunda vuelta presidencial. Aunque no se tienen mayores datos sobre dos proyectos que estaban en el Ministerio del Deporte desde hace más de un año, 90 Segundos conoció algunos detalles sobre los mismos. Se trata de los proyectos del Coliseo de Combate y el Estadio de Rugby, dos iniciativas que se movieron en Bogotá con el apoyo del senador Juan Carlos García, quien al parecer ya había conseguido su financiación. Según la presidenta de la Liga de Judo, Johanna Orozco, los proyectos estaban radicados pero no se les hizo seguimiento por parte del área metropolitana. Para Orozco, esa responsabilidad del seguimiento de los proyectos y darles aprobación final era una tarea del director del área, Miguel Peñaranda, quien al parecer no estuvo atento de los dos proyectos y ambos quedaron sepultados. Por ahora, el área metropolitana no ha dado ninguna explicación. El Coliseo de Combate estaba destinado para judo, boxeo, esgrima y otros deportes de contacto. Referente al Estadio de Rugby, todavía queda una posibilidad de rescatarlo, pues el senador García Gómez anunció que él sigue al frente del proyecto para darle continuidad. El exdirector del IGAD, oígase bien, Germán Bautista, salió a defender su trabajo en el IGAD tras unas declaraciones del alcalde de Cúcuta, Jairo Yañez, que incomodaron al doctor Germán Bautista. ¿Qué fue lo que incomodó al doctor Bautista? Lo que dijo el alcalde hace dos días. Dijo puntualmente, en el IGAD, el IGAD era un foco de irregularidades. Allá se negociaban los impuestos y los avalúos catastrales. Esto conllevó a que el doctor Bautista emitiera un pronunciamiento público vía Facebook, que es muy largo, pero solamente voy a leer el primer párrafo, donde él dice lo siguiente. Increíble que este alcalde, año y medio después de haberse habilitado como gestor catastral, siga atacando al IGAD para defender su actuación en el aspecto catastral, cuando la realidad es que simplemente no tienen rumbo en el catastro. Tres directores en 18 meses dan cuenta de eso. A todos les ha dado miedo decirle que lo que les ha impuesto realizar es ilógico e improcedente. Actualizar 120.000 predios de Cúcuta en seis meses es un acto irresponsable del alcalde, Jairo Yáñez. Se lo está diciendo la persona que conoce de tema previal y el alcalde aún no lo entiende. Nos vemos mañana. Buen día para todos. Hoy tenemos pregunta del día muy política sobre todo lo que está pasando en el país. Para que ustedes participen es la siguiente. ¿Usted está de acuerdo con las estrategias políticas que se revelaron en un video donde aparece el senador Roy Barreras dando instrucciones para dividir las campañas y así ganar la presidencia? ¿No está de acuerdo? ¿Cree que es dañino o que perjudica la democracia? Usted puede participar en este momento a través de Twitter, arroba Freddy Parada 90. Hasta aquí los 90 segundos del día de hoy. Nos vemos mañana. Feliz día para todos. ¡Gracias!